hola este es un vídeo más de productos terminados son del cabello tengo este acondicionador de en crema este de fuller es el ocupe yo me pinto el cabello de morado se podrá dar cuenta y uso acondicionador y violeta de ahí se me fue el nombre ahorita es tengo una botellita vacía se voy por ella y les grabó igual este en la violeta pero es para la que está para las heridas y bueno este se me terminó este lo usé para eso para eso lo adquirí es con acondicionador y violeta este es un champú con espinocilla y ortiga de este perdón si estás este ya usado varios y ahorita este como que lo dejé en pausa no sé si les ha pasado qué que a veces usan un producto y como que sea ya sea de la piel o del cabello este se acostumbra y como que ya no ven resultados entonces por eso lo dejé es un tratamiento de aceite de aguacate la verdad es que lo usé este al pocos días este se enjuaga si mal no recuerdo es de fuller pero este los pocos días que lo usé no este no noté gran cambio no sentía que dejara el cabello más suave o este dice para cabello rizado o seco con aceite de aguacate yo lo tengo seco no noté ningún cambio y entonces lo usé igual para pintarme el cabello este se ve rojo pero este es un champú y ya me acordé que tengo otra botella por allá bueno es un champú de cola de caballo si me siguen en instagram ahí ya habrán visto en la reseña o ya habrán visto que les publicó una foto hablándoles de este producto me gustó mucho no me duró como 23 semanas pero si se nota el cambio de que me creció el cabello de hecho ya encargue salió y encargue creo que tres botellas más porque usted otro que ahorita voy a buscar la botella o si no después éste la buscaré pero si se nota bastante el cambio del crecimiento a mí me tarda muchísimo en crecer por lo regular no no baja de los hombros bueno no pasa de los hombros llega a los hombros y pasa un mes dos meses y ya no veo que crezca entonces digo me lo corto ahorita la parte más este lo tengo en forma como corte bob me parece que se llama bob con cabo no sé la parte de atrás está más este corta que que la de enfrente y la parte más larga ya llega un poquito abajo del de los hombros o sea que ya pasó el límite que siempre este llega y me gusta entonces por eso pedí más estos son los que uso para bueno son algunos porque uso de otra marca también para decolorar en el cabello pero exigido en crema 30 volúmenes y el polvo yo la verdad mezclo un tengo ya mi vida una medida de polvo y una medida de de este este es un tinte que usé cuando dije que ya no me quería pintar el cabello entonces usé este que es este qué tono es chocolate bueno sé este está igual tengo otra ampolleta por ahí con estas y no te cambios revitalizadas revitalizadas revitalización micro activa este me parece que igual éste se deja unos minutos y después se enjuaga y este sí me gustó este es de abon estas son ligas de and eran de mi hija se acabaron me gustaron porque son económicas y hay algunas ligas que son económicas y las estiras no sé así y ya se rompieron esto sí se aguantaron y me gustaron este también fue para mi hija es este repelente de de piojos para el cabello el siglo pasado hubo este bueno nos avisaron constantemente que que había epidemia de piojitos entonces éste lo ocupe para prevenir y si no nunca se le pegaron aquí hay otro polvo de esta crema estas son cremas arabella arabella fuller fuller abon de estas cuatro la que menos me gustó fue esta no nos daba ningún cambio al contrario sentía que pero mi cabello me lo dejaba como cebozo entonces lo que hice fue mezclarla con este de chocolate y ahí sí como que pues se balanceaba un poquito esto me encantó el aroma me encantaba chocolate chocolate esta es una seda brillante igual me gusta no me deja esa sensación apelmazada igual este este mi cabello pues es muy seco a veces necesito aplicar crema crema acondicionador o algo para para poderlo peinar y este también es un aceite este es de jade de oso para el cabello yo lo que hacía era me lo aplicaba en la noche y a la mañana me lavaba el cabello y bueno este aún tengo otros productos que voy a buscar pero hasta aquí dejo este vídeo y lo que estoy intentando perdón por la forma en que estoy grabando este pero los últimos vídeos que han estado viendo pero es que no tengo otra estoy haciendo unas cosas y en cuanto tengo un poquito de tiempo pues aprovecho y no tengo un espacio para grabar entonces lo hago aquí sobre la cama gracias por ver el vídeo bye gracias y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.